Carolina, la mujer de hoy presenta Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico mental y espiritual con Lisi Aguirre Aguilar, morena con miel Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Amar Adentro Yo soy Lisi, su host, soy nutricionista, escritora, traductora y si no han escuchado los episodios del mes de junio este ya es el último, pero estuvieron muy cool y me encantó estar acompañada de Pau que está conmigo aquí hoy otra vez para cerrar el mes con broche de oro así que bienvenida Pau Gracias Lisi, yo soy Pau como dijo Lisi también soy nutricionista clínica y traductora y guardamos lo mejor de todos los temas para hoy o por lo menos a nosotros es un tema que nos encanta y es nuestro favorito y es la crononutrición entonces suena una palabra muy rara crononutrición en pocas palabras es como nuestra nutrición se relaciona con nuestro reloj biológico Sí, entonces literal porque si la di bien en dos es como que crono es tiempo cronos es tiempo y nutrición es nutrición entonces es como la relación entre estas dos cosas y como se influyen la una a la otra la verdad como el tiempo en el que comemos influye como lo recibe nuestro cuerpo y como lo que comemos influye la reacción de nuestro cuerpo dependiendo del tiempo que creo que dice ahí un trabalenguas que he hecho todos estos episodios pero lo vamos a ir desglosando para que sea un poquito más fácil de entender entonces cada parte de nuestro cuerpo cada órgano tiene su propio reloj biológico tienen ciclos de 24 horas cada uno tiene su propio reloj individual y tenemos uno como el más grande que es el ritmo circadiano que es ciclos de 24 horas como el día y la noche ¿verdad? o sea nos estamos adaptando a la naturaleza al final es un ritmo que ya tiene la naturaleza todo en la naturaleza se rige por ritmos estaciones, tiempos y pues al final nosotros también entonces nuestro reloj principal que hay un reloj grande y como dijo Pau muchos chiquititos lo que más va a influir en ese reloj es la luz entonces si viviéramos en una época ideal o un poco más cavernícola cualquiera de las dos nosotros nos despertaríamos con la luz del sol y está oscuro y a dormir si cabal la cena fue como un invento relativamente nuevo ¿verdad? cuando se inventó la bombilla cuando se inventó la luz empezamos a cenar porque antes como dijo Lizy se metía al sol y a dormir o sea literalmente la gente ve luz y siente la necesidad de seguir alimentando su cuerpo y esto se pone peor y peor porque la bombilla todavía estaba fresh todavía las personas comían a sus horas y todo pero después también empezó la tecnología a hacer un boom que no tenemos nada en contra solo hay que usarla a nuestro favor y toda esta luz azul de la tecnología de la pantalla de mi celular la pantalla de la tele de si estamos leyendo en alguna tableta o ya nos va a ocurrir más fuentes de luz eso todo esto que hace que no nos dé sueño y ahorita vamos a ponernos un poco más técnicas pero entonces ahí se arruina nuestro ritmo de por sí ya de una vez ¿verdad? cabal como necesitamos este ciclo de luz, oscuridad luz, oscuridad para el funcionamiento de muchas cosas no solo como nuestra alimentación que debería de regirse por luz, oscuridad sino también secreción de hormonas por ejemplo y ahí podemos dar algunos mini ejemplos para que se hagan la idea entonces empecemos con una que es un poquito más famosa o escuchada que es el cortisol ¿crees que es una buena hormona famosa y escuchada? es una buena hormona entonces el cortisol también se conoce como la hormona del estrés y por ejemplo relacionado al ciclo circadiano su pico más alto van a ser minutos o una hora antes de despertarnos ¿por qué? porque esta es una hormona que nos mantiene alertas y activos entonces se activa con la luz y se activa antes de despertarnos su pico más alto va a ser durante la mañana y después va a ir bajando porque ya no la vamos a ir necesitando cuando llega la hora de descansar ya no queremos estar alertas ¿verdad? si no ajá y conforme esta comienza a bajar ya en la noche en la oscuridad por eso es tan importante lo de la oscuridad ahí comienza a elevarse la melatonina que es la hormona del sueño entonces la melatonina es la que se inhibe con todos los dispositivos de luz azul y es por eso que recomendamos que 30 minutos y si es posible más antes de irte a dormir no estés viendo pantallas ni tele ni nada de esto algunas actividades que se pueden hacer en vez de eso podría ser leer diario de gratitud estar un rato con la familia y platicar de cómo nos fue en el día pues conectar un poco más y ya empezar a como relajarnos porque ya va siendo la hora de dormir ajá si somos religiosos la oración también como el plan es bajar revoluciones y contribuirle al cuerpo ¿verdad? a este reloj biológico que tenemos que empiecen a secretar las hormonas que tienen que ser y entonces ahí es cuando viene a jugar un papel importante la comida ¿verdad? cuando ya está oscuro y bueno cuando también hay luz tenemos que dejar que el cuerpo secrete las hormonas que tiene que estar secretando en ese momento para que funcionemos bien ¿verdad? entonces necesitamos esa oscuridad para que haya melatonina ¿qué pasa cuando comemos muy tarde en la noche? que la comida lo que hace es que funciona como la luz que le da señales a nuestros relojes internos también la comida el ejercicio y factores externos o internos pueden afectar los diferentes relojes de nuestro cuerpo entonces cuando comemos ya muy tarde lo que pasa es que el cuerpo ya no está preparado para recibir esa comida porque el cuerpo lo que hace durante el día es que tiene momentos en los que ya está listo listo para recibir los alimentos ¿sí? entonces en la mañana por ejemplo va a estar más alto el nivel de insulina que va a ser donde mejor se van a procesar por ejemplo azúcares y carbohidratos está como todas las hormonas órganos y otros componentes que están dentro del cuerpo están listos para recibirlo pero en la noche ese ya no es trabajo el cuerpo estar haciendo eso sino que su trabajo es estar reparando tejidos descansando guardando memorias del día entonces cuando comemos en la noche es contraproducente para todas estas funciones vitales ya que el cuerpo se va a tener que enfocar en procesar los alimentos que van a ser menos recibidos o peormente recibidos por el cuerpo que si los comiéramos en la mañana por ejemplo y lo mismo pasa por ejemplo si nos desvelamos o nos vamos a como que atrasamos nuestra hora de irnos a dormir estamos atrasando todo este ciclo entonces estamos alterando todas estas hormonas que nos tienen que dar sueño la hormona que nos tiene que despertar se altera también su ciclo entonces que pasa nos despertamos más tarde o sea puede que cumplamos nuestras ocho horas nos dormimos a medianoche y nos levantamos a las ocho de la mañana cumplimos las ocho horas pero no fue un sueño de muy buena calidad por esto de las hormonas verdad nos levantamos y nos sentimos cansados pero igual porque si si dormí mis ocho horas probablemente es eso verdad porque las hormonas solo no se secretaron como al cuerpo le gusta si también hay unas que son específicas para hasta suprimir el apetito durante la noche por eso es que mientras estamos dormidos no nos da hambre pero para eso tenemos que mantener nuestro cuerpo en equilibrio y que pueda secretar todo lo que necesita a la hora que lo necesita entonces algunas recomendaciones que les podríamos dar para alinear su cuerpo de alimentación a la luz y al reloj biológico a nuestro reloj biológico por ejemplo sería comer durante las horas que hay luz una cena por tarde a las 7 de la noche ajá lograr llevar la cena lo más temprano posible 7 de la noche 6 y media suena todavía como a refacción pero 6 y media sería una hora ideal porque ya todavía hay un poquito de luz pero ya está oscureciendo entonces ya comemos le damos tiempo al cuerpo de digerir y todo antes de irnos a acostar importantísimo para regular nuestros ciclos dormirnos y despertarnos a la misma hora eso le da paz mental a la vida al cuerpo a la agenda y lograr que estas horas de sueño sean buenas horas de sueño lograr quedarnos dormidos sin estar usando el celular hay recomendaciones a veces que dicen hasta dejar el celular en el baño como que no no cargue el celular a la par en su mesita de noche porque entonces está ahí como la distracción de sí como ayúdese a usted mismo ajá verdad como si ya sabemos que el celular es una gran tentación tenerlo ahí pues ayudarnos a nosotros mismos y dejarlo cargando en otro cuarto porque si ya no está la tentación es un poco más difícil que se cometa el acto y lo mismo si vamos a cenar igual de temprano desayunar temprano pero permitiendo que haya el ayuno nocturno como dijo Lizy durante la noche tenemos todas estas hormonas que hacen que no nos dé hambre y entonces es fisiológico o natural que permitamos por lo menos 12 horas de ayuno durante la noche entonces si sanamos a las 6 y media 7 desayunamos a las 8 o 7 de la mañana ya hicimos lo fisiológico verdad que eso se llama bueno en español creo que es alimentación con restricción con una ventana restricción de tiempo time restricted feeding si lo quieren buscar entonces en ese son 12 horas de no comer y 12 horas pues sí comer verdad o sea sí con la luz y no con la oscuridad y de esta ciencia nace el ayuno intermitente que es el ayuno intermitente literalmente comer intermitentemente hay muchísimos tipos de ayuno intermitente tal vez el más popular que se escucha es 16-8 que significa que no comemos 16 horas y le damos 8 horas de ventana en el día a nuestro cuerpo para consumir nuestros alimentos y cabal hay un montón de más tipos de ayuno hay un ayuno donde se come por 5 días y no se come por 2 días o se come por 6 y no se come por 1 por ejemplo hay ayunos por otros motivos motivos religiosos y por convicciones propias verdad en cuanto a religión y convicciones propias no nos vamos a meter a hablar ni a indagar porque existen muchos y tienen sus propias razones de ser lo que sí podríamos recomendar es que si vas a hacer un ayuno por religión o convicción o cualquier cosa pues consultar con un profesional solo para no poner en riesgo nuestra salud en el proceso ni tener deficiencia de ningún micronutriente macronutriente verdad sino que sí asesorarnos para poder hacerlo bien y la segunda cosa es la pregunta del millón ¿es bueno el ayuno intermitente? depende depende individualizado hay un montón de formas igual en las que se hace el mismo ayuno a veces se hace en la mañana a veces se hace en la noche entonces se ha visto que cuando el ayuno se hace en la noche o sea que comen por ejemplo de 7 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la noche como el time restrictive feeding o el ayuno con una ventana de tiempo restricida o aunque fuera hasta las 3 de la tarde como es mejor que sea la comida durante la mañana cabales hay mucha más evidencia de beneficios en ese tiempo que si se saltara el desayuno hay más obesidad en los pacientes que se saltan el desayuno y también como más antojos como de picar durante el día ¿por qué? porque no se están alineando a las hormonas y al ritmo natural del cuerpo entonces idealmente si te vas a saltar un tiempo de comida que sea la cena ¿por qué? porque es lo más fisiológico básicamente sí así como muy simplificado eso es lo que se recomienda segundo funciona si a ti te funciona entonces por ejemplo si alguien me dice no porque si yo dejo de comer 16 horas a mí me causa una gran ansiedad o me da así como no me siento bien o me da como bajón de energía y no sé qué entonces pues no lo hagas ¿verdad? porque al final si estás buscando ayuno intermitente para bajar de peso solo va a funcionar si hay lo que ya hablamos en el episodio pasado que lo pueden escuchar que es déficit calórico porque si en esa ventana de 4, 8, 6 horas te vas a comer todas las calorías y comer lo que sea porque no importa porque solo en esas horas como y así no funciona para ni pérdida de peso ni beneficios a largo plazo ¿verdad? entonces si a ti te funciona el ayuno intermitente porque te funciona comer a ciertas horas y se adapta a tu estilo de vida no te causa ansiedad y es sostenible a largo plazo que va a ser lo más importante para tomar cualquier decisión entonces pues sí funciona pero si no sí cabal que también es lo que hemos hablado que nuestra meta es adaptarnos al paciente algo que él vaya a lograr volver un estilo de vida ¿verdad? entonces si es una paciente o un paciente que tiene mucha ansiedad como dijo Lizy y restringirse tantas horas le va a causar más necesidad de como de picar y un mal sentimiento pues entonces no es adaptable para él o ella y eso está bien pues eso también está bien porque se puede siempre llegar a las ventas por muchas días no solo por una además se ha visto que en mujeres no es tan recomendable hacer estos ayunos por ejemplo cinco o dos que es cinco días a la semana así como dos no como ¿por qué? porque nosotras tenemos más grasa por naturaleza es necesaria y las hormonas se sintetizan a partir o se crean a partir de la grasa entonces hay que hacerlo siempre acompañado a un profesional y yo hasta diría me atrevería a decir que en mujeres no recomendaría hay unos así largos porque ponen en riesgo a un desbalance hormonal si cabal y también pero no te pensas de eso si o sea siempre es de individualizar como ya habíamos dicho porque en muchos pacientes por ejemplo pacientes con obesidad si se ha visto que funciona y que es un buen tratamiento pero individualizar ¿verdad? no va a ser adaptable para todos y si las hormonas no solo las mujeres o sea también los hombres sintetizan sus hormonas a partir del colesterol entonces siempre tiene que pues acompañarse de un profesional un médico si los hombres también solo las mujeres más tenemos más hormonas que sintetizar y también más fluctuaciones hormonales porque como existe un ciclo menstrual y como también existen etapas de la vida como desarrollo menopausia donde están todos estos cambios hormonales pues lógicamente nos afecta un poco más a nosotras hacer cambios tan extremos en la dieta en un cuerpo que está hecho para dar vida nutrir a alguien más y todo esto que un hombre que es igual de bueno e importante pero no tiene las mismas funciones al final biológicas y fisiológicas no es discriminación es ciencia literal al final ajá sí totalmente y al final el ciclo menstrual es otro ejemplo de otro ciclo biológico que tenemos y como ese hay miles por ejemplo la insulina la insulina tiene que viene del páncreas nos sirve para usar el azúcar esa también tiene su ciclo entonces pues es solo de aprender a alimentarnos en base a estos ciclos que tenemos para funcionar de la manera más fisiológica y en estabilidad posible ajá sí así que al final eso era un poco de lo que queríamos hablar hoy que es crononutrición ayuno intermitente hay muchísima evidencia y hay muchísimo detrás pero como saben estas son cápsulas pequeñas de información en donde queremos transmitirles sobre todo la semilla de la idea para que si le quieren dar crecimiento puedan ya sea investigar por su parte o si les gustaría intentar hacer ayuno intermitente y tener un plan individualizado nosotras felices de poder ayudarlos también con eso nos pueden buscar en nuestro instagram como holy nutrition y ahí pueden buscar citas con Lizzy o conmigo pues las dos estamos muy bien preparadas una es mejor que la otra y nosotros los podemos ayudar si quieren como aprender más sobre el tema también estamos abiertas a sugerencias de temas que quisieran aprender cosas que les gustaría escuchar si les quedó alguna duda de este episodio por favor contáctenos escríbanos pueden encontrarnos como hijo pau en holy nutrition pueden escribirme en morena con miel o pueden escribir a las redes de carolina la mujer de hoy y con mucho gusto los redirigimos a la página donde pueden ya sea agendar una cita o escribir sus dudas que pueden ser contestadas a través de post real stories aquí ofrecemos ofrecemos todo tipo de servicios entonces pues eso es más o menos la crononutrición no sé si se te ocurre algo más que querremos agregar no yo creo que básicamente eso verdad con nuestra alimentación alinearnos a nuestro reloj y a todos nuestros pequeños relojitos que tenemos para estar un poco más saludables y no nos crean lo que decimos sino que pruébenlo intenten una semana estar comiendo solo a las horas del día y cenar seis y media a la tarde y si se sienten mejor entonces significa que estamos hablando cosas que son verdad aunque siempre hablamos cosas que son verdad porque nos encanta basarnos en evidencia y basarnos en ciencia entonces sí es verdad pero nos encantaría que lo pongan a prueba nosotros también es algo que tratamos de incorporar en nuestro estilo de vida y ya está vamos deberíamos de hacer el reto como una semana me parece de guiado así que si la semana que salga este episodio que es la última junio que es hoy vamos a hacer la siguiente semana la próxima semana que ya no vamos a estar hablando de esto en el podcast pero igual vamos a hacer el reto en la página en Instagram así que búsquenos en Holy Nutrition síganos y si les parece la próxima semana vamos a poner una encuesta para ver quién se une y hacemos el reto de comer a las horas donde todavía hay a luz y compartimos cómo nos vamos sintiendo y un poco del experimento me parece sí así que pues de nuestra parte eso sería todo por hoy ya saben dónde encontrarnos y si tienen alguna duda no duden en escribirnos que estén muy bien y les mandamos un abrazo bye el amor empieza por nosotros mismos amar adentro una presentación de Carolina la mujer de hoy con Licia Aguirre Aguilar morena con miel